¡Es un hermoso día en Avispatrópolis! ¡Abejas y avispas trabajaremos juntas por una colmena más armoniosa! ¡Esto es un atraco! ¡Tórax al suelo! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Hay llamadas de emergencia desde todo Avispatrópolis! ¡Es un caos! ¡Necesitamos al Capitán Avispa! ¡Capitán Avispa! ¡Los maleantes no contaban con la fuerza y valentía del Capitán Avispa! ¡Llegó y ¡pam! ¡Pum! ¡Push! Señorita, ¿en qué puedo ayudarle? ¡En nada! ¿Quién estará detrás de todo esto? Encontré tu debilidad ¡Ataque! ¡Fuerte y valiente, nunca miente! ¡Esto será épico! Tranquilo, Bobby. Tranquilo.